Oh, 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 hey Tú mare mambo pa' que mi gata prenda los motores Tú mare mambo pa' que mi gata prenda los motores Tú mare mambo pa' que mi gata prenda los motores Que te rebaren que es lo que viene es pa' creer Duro! Mamita yo sé que tú no te me vas a gritar Duro! Lo que me gusta es que tú y te deja llevar Duro! No lo puedes en ella sale a vacilar Duro! Mi gata no es parejo inadial por qué Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, porque me encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, porque me encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella prende las turbinas, no discrimina, no se pierde en un país de marquesina.